Apocalipsis capítulo 2 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son. Y los has hallado mentirosos, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El versículo 11 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.